Hola, muy buenos días. Arranca ya la Junta Médica de inmediato. Hoy nuestro tema es la poliomielitis. Bueno, si les digo la polio, seguro ya se les hace un poquito más conocido. Si bien esta enfermedad ya está radicada, es importante que conozcamos todas las secuelas porque continúan hasta el día de hoy. Las personas que en su momento tuvieron esta enfermedad, que es un virus muy contagioso, tienen secuelas por el resto de su vida y vamos a ver cuáles son. Arranca el programa. Muy bien, nuestros invitados del día, el neurólogo Miguel Villavicencio del Hospital 2 de Mayo y también Karina Artica, ¿no? Sí, Artica Aguirre. Artica, muy bien, Aguirre, jefa del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación también del Hospital 2 de Mayo. Muy buenos días, bienvenidos al programa. El doctor ya sabe la dinámica porque ya ha estado aquí. Vamos a hablar de la poliomielitis, la polio. La poliomielitis, sí, pues es una enfermedad ya erradicada en el Perú. La OMS ha declarado la erradicación ya un buen tiempo, más o menos más de 10 años. En el 92 fue el último caso que se vio, más o menos, en el norte del Perú. Y hoy en día vemos básicamente esta enfermedad en la parte aguda, estaba antes categorizado como antes dentro de las enfermedades que dan parálisis flácida. Antiguamente, para determinar qué enfermedades te pueden dar esto, uno de ellos era la polio, estaba dentro de lo que es las enfermedades que te podían dar parálisis flácida. La parte aguda ya no vemos tanto, lo que sí vemos mucho son las secuelas y pacientes que vienen a la consulta con secuelas de poliomielitis y que les interfiere el día a día. Lo importante es detectar y hacer el diagnóstico que se trate de eso, porque hay muchas enfermedades que podrían simular a veces. Ahora, también lo importante es avisar a la población en general que a pesar de que la enfermedad ya está erradicada, existe una vacuna que está incluida dentro del calendario de vacunación de los pequeños y que debe colocarse. Efectivamente, justamente antes de empezar el programa, conversamos con la doctora, la gran estrategia que tuvo la OMS para evitar esta parálisis flácida en la parte aguda, combatir este tipo de enfermedad, era vacunando a los niños. Y buen tiempo, se probaron desde el 54, se probaron vacunas contra la polio, un entero virus, y efectivamente en el transcurso del tiempo se han mejorado, y hay vacunas evidentemente hasta que el personal técnico en enfermería y en zonas muy alejadas lo pueden usar porque también es en gotas y cosas así. Entonces, la OMS ha usado muchas estrategias para combatir, y más que todo es la vacunación, que eso hay que darle énfasis, ¿por qué? Porque a veces pensamos que la vacunación no tiene cierta importancia porque en verdad le puede dar fiebre al niño y un montón de situaciones, pero en verdad para este tipo de enfermedad es crucial e importante que los padres entiendan que en verdad la vacunación es muy importante, para evitar la secuela, doctora. Lo que vemos, como dice el doctor, básicamente son secuelas. Soy médico de rehabilitación, y vemos con mucha frecuencia en los servicios de rehabilitación pacientes con alteración de su función debido a estas secuelas. Nos llegan desde pacientes con cuadriparecias, disminución de fuerza en las cuatro extremidades, o pueden ser las extremidades inferiores. Pero eso no va a repercutir en toda su vida, en su vida laboral, en su vida familiar. Entonces, es importantísimo la prevención. Pero ya tenemos mucho, la prevención hablábamos que ya se radicó lo de la polimeritis. Entonces, para que no haya en esos casos viene la vacunación, pero ¿qué hacemos con la población que ya quedó con secuela? Entonces, ahí entra ya lo que es rehabilitación. Nosotros tenemos que lograr en los pacientes, sea con secuela, por polimeritis o por cualquier otra etiología, la máxima función en el paciente. O sea, si veo a un paciente que está en silla de ruedas, ¿cómo voy a hacer para que se pare? Si veo a un paciente que está con muletas, ¿cómo voy a hacer para que utilice menos? Entonces, tengo que ver cómo funciona mejor para que pueda hacer su mejor, sus actividades lo más normal posible. Para su vida diaria. Su vida diaria. Y ahí entra a tallar, en rehabilitación trabajamos en un equipo, ¿no? Primero tenemos el diagnóstico que es que nos mandan los médicos especialistas, en este caso neurología, y luego trabajamos ya para ver cómo es que va a funcionar en la parte física, en la parte ocupacional. También vemos qué ayuda ortética le voy a dar a ese paciente, cómo puedo hacer para que pueda funcionar. Y vamos viendo que también estos pacientes, por la misma secuela, van avanzando en edad. Entonces, son pacientes que también van a tener artrosis, son pacientes que también van a tener osteoporosis, pero no es el mismo manejo que un paciente que no tuviera esta secuela. Yo diría que es un mundo de la rehabilitación en pacientes con secuela de poliomielitis. Muy bien. A ver, estamos en vivo, que no se los había dicho, ahí tienen el hashtag en su pantalla para que empiecen a enviarnos todas sus consultas, como ya les digo todos los días a las redes sociales. Junta Médica tiene cuentas en Facebook y también en Twitter, y pueden llamarnos al 619-0670, que es la línea médica. Vamos a seguir conversando con los doctores, pero antes vamos con esta información. La poliomielitis es causada por un virus y es muy contagiosa. Suele empezar en el intestino y puede invadir el sistema nervioso, causando debilidad muscular y parálisis. Entonces, existen tres tipos de virus de la polio, enfermedad que puede ser leve o grave. Una de cada 200 infecciones produce parálisis irreversible y un 10% de estos casos fallece. Las personas no vacunadas de todas las edades están expuestas a la poliomielitis, aunque afecta principalmente a los menores de 5 años. Entonces, para entender un poco cómo se disemina este virus por nuestro organismo, vamos a ayudarnos aquí de este muñeco. A ver, el virus ingresa por nuestra boca. Gracias. Muy bien. ¿Y cómo va siendo el recorrido? A ver, doctor. Bueno, como es un entero virus. Los virus tienen esa peculiaridad de que están en el ambiente, como cualquier virus. Es la misma familia, básicamente el virus es la gripe. En cualquier momento te puede dar. En este caso, cuando el entero virus entra, necesariamente tienen un vehículo. El vehículo puede ser las manos, puede ser también el ambiente, o puede ser una persona que haya tenido o que tenga el entero virus en las vías respiratorias y estornude. Entonces, es el vehículo que tenemos, en este caso, que el virus entra por las vías respiratorias altas, en este caso. Muy bien. Pasa todo el tracto gastrointestinal, puede pasar por esos tubos que estamos viendo ahí, y básicamente llega a la parte inferior, los pulmones. Es ahí donde básicamente este virus, un porcentaje, 10% a 30% de estos pacientes, tendrían una susceptibilidad, una predisposición para que este virus pase a toda la sangre. Exacto. Hay una viremia, en términos médicos se llama viremia. Este virus pasa a toda la sangre y es ahí donde empieza a circular en la sangre. Este virus, por ser virus, obviamente, tiene un ciclo, tiene un ciclo de vida. Entonces, este ciclo de vida que tiene el virus, en el torrente sanguíneo se va a dar, va a estar viviendo y conviviendo. Si la persona no está vacunada, porque es ahí donde el virus permanece, si la persona estando vacunada tiene la polio y hace esa viremia, el virus circula en la sangre, si está vacunada, no pasa nada. Viene la respuesta de las defensas del cuerpo y comienza a eliminarlo. Si la persona no está vacunada, el niño no está vacunado, este virus puede afectar varias partes y efectivamente se va a alojar en la parte posterior. Ah, así es. A ver, vamos a estirar un poco para que se pueda ver bien. En la parte posterior, básicamente, que es la médula espinal. En la médula espinal tenemos unas porciones, las porciones, las astas anteriores, donde básicamente se acumulan unas neuronas que tienen mucho con la funcionalidad, con movimiento. Esas neuronas, ahí se aloja el virus y comienza a matar. Estas neuronas, que son las motoneuronas, y comienza a destruirlas. Y eso es cuestión de horas, ¿verdad? Es cuestión de horas y días, en verdad. Y las personas que hacen esta viremia y que va a atacar básicamente solo el 1%, en verdad, gran parte de estas personas no pudieran de repente hacer progresión de la enfermedad. Pero este 1% hacen lo que estamos mencionando. Se alojan en la parte anterior, específicamente en las motoneuronas. Los virus tienen una afinidad por los nervios, en verdad. Pero específicamente se aloja ahí y comienza a destruirlos, poco a poco. La destrucción de estas motoneuronas va a producir, en consecuencia, la debilidad. En un evento agudo y después un evento crónico, que vemos el síndrome pospolio, que evidentemente ahora se ve muy frecuentemente. Entonces, es ahí donde genera la debilidad. ¿Cómo se traduce esto? Con debilidad aguda, flácida, que hasta cierto punto puede empezar agarrando las piernas, siempre empiezan en las piernas grandemente, en la parte próxima, luego en la parte distal, o sea, más para los pies. Y esto puede progresar, es agudo. Y hasta 30% de las personas que tuvieron una polio con una infección aguda, podrían hacer problemas respiratorios, porque también afecta lo que es la musculatura respiratoria. Antiguamente se veía mucho todo este proceso que estamos mencionando. Hoy en día, gran parte de las personas que solo han tenido la viremia, probablemente motivos, y no hacen a veces problemas de compromiso, de movimiento, o sea, motor, de debilidad, en el curso de los años van haciendo un tipo de debilidad progresiva, porque estas neuronas, como el virus se alojó ahí, se alojó ahí, descansaba ahí, y van matando progresivamente. Y entonces se instala una debilidad progresiva, lenta, en el transcurso de los años, y es lo que hoy en día vemos, que es lo más frecuente. Muy bien, ¿no? Y Gina Parker, que es conductora del programa Sin Barreras de aquí, de TV Perú, nos ha concedido una entrevista, ¿no? Contárnos un poco más acerca de esta enfermedad. A mí la poliomielitis me dio a los siete años de edad, realmente pues estaba yo muy consciente, que me sentía mal esa noche, que era justo la noche de Año Nuevo. Comencé luego con vómitos, con el estómago flojo, la fiebre era altísima. Mi deseo era usar mis zapatos nuevos de Año Nuevo, que me los puse de temprano. Y fue tremendo, ¿no? Una noche terrible, en que sentí una sensibilidad demasiado exagerada, que me dolía todo el cuerpo. Y luego de ahí no pude pasar la noche de Año Nuevo, y solo sentía dolor, fiebre. No entendía realmente bien qué sucedía. Soy Gina Parker, y a los siete años me diagnosticaron poliomielitis. Si me preguntan qué sucedió entre cuando caminaba y no caminaba, qué fue mi impresión de no poder caminar, no lo recuerdo. Pero era muy difícil en esa época de chiquita. Cuando comencé ya prácticamente a socializar, puedo decir, luego de las terapias y todo, era un poco complejo porque quería ir a un lado, había gradas. Bueno, en esa época me cargaban como nada, ¿no? A todos los lugares. Entrar al colegio también era complicado, había gradas. El salir al patio me daba un poco de miedo, el caerme. Ver que todos jugaban definitivamente me afectaba. Pero siempre he sido muy sociable, entonces he tenido la suerte de poder siempre tener amigas, amigos que conversaban conmigo cuando iba ya a estudiar a institutos. Bueno, tuve que tener muchas operaciones, luego terapias. Llegué a caminar con las muletas mucho tiempo. Las terapias eran pues en el Instituto de Rehabilitación donde me traté. Y eran muy importantes porque te ayudaban a mejorar tus músculos, a tener mayor fuerza. Tenías que continuar las terapias en casa. Mi mamá era la que me hacía las terapias. Verdad, una santa mi madre. La pospolio es lo que aparece. Luego de haber tenido polio de pequeña, las personas con discapacidad tenemos que hacer dobles esfuerzos. Es decir, por ejemplo, yo no tengo fuerza en el brazo derecho, pero este izquierdo es como si fueran mis dos brazos. Entonces ahí viene el desgaste muscular. Este brazo es como que tuviera el doble de mi edad. Por lo tanto, la terapia tiene que ser en el otro brazo y en este hay que hacer terapia muy suave. Por eso se recomienda tanto, por ejemplo, la natación, que es la disciplina mejor aceptada por cualquier discapacidad. Muy bien, grande Gina. Mi tocaya, que también soy Gina Paola. Muy bien, muchísimas gracias además porque nos ha conseguido esa entrevista y nos sirve mucho para entender mucho mejor esta enfermedad. A los siete años le digo a ella. Ok. Evidentemente, bueno, en este caso la persona no vacunada va a ser la que es la debilidad. No todos hacen debilidad en las cuatro extremidades. No todos hacen debilidad en las dos extremidades. Normalmente la polio va a afectar y eso no se sabe por qué. Básicamente, algunos pacientes tienen solo afectación de una extremidad más que la otra. En el caso agudo. Pero hasta cierto punto hay que mencionar que evidentemente cuando hay una infección aguda de debilidad, lo que se teme básicamente es que no agarre musculatura respiratoria y es lo que se combate. En la parte aguda cuando tenemos un paciente o se han visto pacientes con polio aguda, lo que se maneja básicamente son sintomáticos. Darles soporte para que este paciente no pueda deteriorarse. Ahora, ¿esta enfermedad siempre va a dejar secuelas o hay personas que sí han podido recuperarse por completo? No siempre van a dejar secuelas, ok. Pero hay un alto porcentaje que sí queda con secuelas. Entonces, por ejemplo, veíamos el reportaje. Y no solamente la conductora muy distinguida profesionalmente, pero también tenemos famosos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Frida Kahlo, que ha tenido secuela de polio. Aparte de su lesión también que tuvo a nivel de, otra lesión más a nivel medular. Tenemos, por ejemplo, a nuestro congresista Discanseco, que fue un brillante congresista. Entonces, la secuela de la polio no tiene por qué limitarnos. La rehabilitación, vuelvo a repetir, es la máxima función. ¿Qué hacemos cuando viene un paciente a consultorio? De a diario recibimos en el Hospital 2 de Mayo y en muchos hospitales de la capital y del Perú. Lo que hacemos primero es una evaluación. ¿Cómo está funcionando? Como decía ahorita en el reportaje que hemos escuchado, primero evaluamos cómo están todas sus articulaciones. Nos interesa, por ejemplo, que estén bien los brazos, porque nos van a poder servir para utilizar muletas. Nos interesa cómo está el tronco para ver si se va a sentar. Y como nos contaba Gina, al final uno de sus brazos era como digamos el dominante y trabajaba muchísimo más. Es que muchos, como trabajan mucho más sus articulaciones, hacen con frecuencia artrosis de hombro. Entonces yo tengo que evaluar a mi paciente, ver cómo está, cómo voy a potenciar la musculatura remanente, porque tampoco no es que todos terminan cuadriplégicos. Pueden quedar con disminución de fuerza de las dos extremidades o el miembro superior, pero muchas veces una extremidad tiene más que la otra o solamente es en miembros inferiores, una pierna más que la otra. Entonces tengo que ver cómo voy a potenciar lo que se ha quedado para hacerlo al paciente, poderlo ponerlo de pie. Porque el tener un paciente sentado versus un paciente parado es una diferencia abismal. ¿Y por qué en el caso de ella comentó que durante mucho tiempo había caminado con la ayuda de las muletas, pero ahora estaba aún así? ¿Por qué llegó a eso si andaba con las muletas? Ok. Como toda persona vamos a seguir avanzando en edad y vamos a ir envejeciendo. Nuestra fuerza muscular, nuestras articulaciones, y en ello sus articulaciones trabajan más porque no tiene fuerza, no hay músculo. Entonces quienes van a verse más perjudicadas son las articulaciones. Son pacientes que con frecuencia hacen osteoporosis, son pacientes que con frecuencia hacen escoliosis, desviaciones de columna. De por sí habíamos dicho que produce debilidad muscular, pero es a nivel no solamente de músculos, también a nivel, como comentaba el doctor, a nivel respiratorio. Son pacientes que también se les hace terapia respiratoria para que ayuden a eliminar las secreciones y no hacen neumonías a repetición, procesos respiratorios. Algunos de ellos también llegan a ser problemas de disfagia, dificultad para poder pasar los alimentos. Todo esto porque se ha alterado la parte, hay debilidad muscular. Eso es por un lado. Pero aparte también, lo que ahora se ha visto y se ha visto en los últimos años es el síndrome pospolio. Lo que comentaba. Lo que comentaba. ¿Y en qué consiste? A ver, doctor. Sí, justamente era importante los datos que le ha dado, doctora. ¿Por qué? Porque el paciente que ha tenido polio no es de que la enfermedad ya pasó ahí. Hay un gran porcentaje en donde, volví a mencionar, este virus, como gran parte de virus, a veces tenemos, solo haciendo énfasis en el, por ejemplo, en el virus de la varicela, gran parte de nosotros hemos tenido varicela y volvemos a tener de repente un remanente o volvemos a tener la enfermedad cuando estamos en grasa avanzada de repente o cuando las defensas bajan, no como varicela, como herpesóster, el dolor herpético, ese tipo de cosas. Algo para, o sea, a los virus les encanta la parte nerviosa. Lo mismo pasa en la polio. En la polio, en el síndrome pospolio, una vez que tenía la paciente o el paciente la enfermedad, por obvios motivos, estas neuronas siguen degenerándose. En las astas anteriores de la médula sigue degenerando, siguen muriendo. Y como sale de todos los cables, que son los nervios, esos cables comienzan a degenerarse. En términos médicos se llama denervación. Van denervando y como estos cables inervan lo que es los brazos, los pies, evidentemente, si de repente a los 5, a los 7, 8, 10 años, solo tenía una cojera leve de repente que le dejó la polio, si esto puede, evidentemente puede, se va a dar en el tiempo, comienza a pasar al otro pie y comienza a progresar. Esta progresión, efectivamente, ahorita no se sabe específicamente por qué la polio da esta progresión de síntomas, aún no teniendo un evento agudo. Es lo que no se sabe. Porque un paciente que tuvo polio sigue teniendo más discapacidad a medida que pasan los años, porque los nervios van muriendo. Estos cables que salen de las hartas anteriores van muriendo. Entonces, es el síndrome pospolio. Es más, solo para mencionar un poquito nomás, las personas que habían tenido problemas respiratorios, en el síndrome pospolio pueden aumentar la discapacidad o la dificultad respiratoria hasta 1.5, hasta 1 o 2% disminución de la capacidad funcional de respirar por año. Entonces, ya lo han estado estratificando y básicamente eso nos da pie a pensar de que tenemos que evaluar al paciente crónicamente también. No solo es en el evento agudo, sino llevarlo crónicamente. Empezó así y cómo está progresando. Lo más importante también es mencionar, hacer el diagnóstico adecuado. Para el diagnóstico, como decía la doctora, muchos pacientes van a medicina física de rehabilitación por debilidad. Entonces, vale mucho la presunción clínica que tiene el clínico al ver el paciente. Entonces, muchos médicos de medicina física, la doctora, bueno, mandan pacientes para confirmar lo que están pensando. Entonces, ¿uno pudo haber tenido polio y no habernos dado cuenta? Sí, se han mencionado casos en que, por ejemplo, tenían fiebres y quedaron cierto mundo con dolor muscular posterior. A los años han empezado con agujera, pero se han reportado casos específicos, pero gran parte, aislados. No es frecuente. No es frecuente, pero gran parte sí, con flacidez o con debilidad y que en el curso hacen un síndrome pospolio, que es la progresión de la enfermedad con discapacidad. Lo que yo sí quisiera decir es que una cosa es el síndrome pospolio y otra cosa es que el mismo paciente por la edad que tiene va a tener mayor débil. O sea, por la edad la musculatura no es la misma que una persona joven. Entonces, hay que diferenciar bien primero si es un síndrome pospolio o sencillamente es algo que se está dando por la edad, ¿no? Y eso nosotros, lo bueno que en el hospital tenemos todas las especialidades y en el 12 de mayo manejamos en conjunto, ¿no? Que es lo que tenemos y en base a eso armamos un plan de programa con el paciente. Nosotros en rehabilitación, el pilar es el ejercicio, las ayudas ortopédicas, pero también nos puede ser cualquier ejercicio. Ahora nos cuenta después de la pausa. ¿Le parece? Muy bien. Hacemos nuestro primer corte en Junta Médica y ya regresamos. Envíen sus consultas. La poliomielitis es nuestro tema del día y atención a este dato. Solo el 30% de las personas infectadas desarrollan síntomas, como por ejemplo, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, vómitos y malestar. Aunque no se adviertan los signos, de todos modos pueden contagiar el virus. A ver, doctor. Como ya lo mencionamos anteriormente, este es un tema, es un enfermedad netamente dado por un virus y al inicio de la poliomielitis aguda te voy a dar síntomas generales, como lo están mencionando ahí, dolor de cabeza, náuseas, sí, malestar general, como un síntoma gripal que a esto se asocia debilidad. Entonces, los casos que antiguamente se veían efectivamente empezaban así y daba muy frecuentemente, por lo mencionar, haciendo hincapié, no, en niños. Los niños eran más susceptibles a esto por un tema más que todo de defensas y también porque evidentemente la vacuna no estaba dado. Exacto. Y lo que se mencionaba en ese periodo cuando tenían estos problemas con toda esta sintomatología es de que cuando se daba en niños, las secuelas eran menores, distinto cuando se daban en adolescentes, adultos, jóvenes, las secuelas eran mucho más severas y evidentemente se daba como tal. Y el parámetro más importante era la parálisis flácida que daba al inicio, ¿no? Y una de las causas era la poliomielitis como tal. Y obviamente se da con todos los puntos que hemos mencionado hace un rato, ¿no? A ver, ¿cuál? Nada, este, como dice el doctor, ¿no? Puede aparecer sencillamente como un cuadro gripal y luego llevará a secuelas, ¿no? Y podría ser el caso, doctor, bueno, en la época en la que había la enfermedad de que el virus al final afectase a toda una familia. Claro, vuelvo a repetir, eso no es de que la persona que tiene el virus es obviamente en ese momento era contagiosa, que estornuda en la cara, no se lava las manos. Como una gripe que se contagia. Así es. Entonces, pero este entero virus efectivamente, como ya mencionamos, empieza en la vida en el sistema gastrointestinal y evidentemente ahí comienza la viremia, ¿no? Entonces, pero cuando empieza, cuando está en la vida respiratoria lo pueden contagiar. Si uno tenía el virus, podía contagiar a más de un componente de la familia, evidentemente. Y los niños eran contagiosa, que es el mecanismo de infección básicamente era fecal oral, ¿no? Era a través del estornudo, no lavándose las manos. O sea, con que no tenían medidas higiénicas adecuadas dentro del contexto y que en este componente, este virus tenía esa peculiaridad de dar parálisis, ¿no? Debilidad y ese tipo de situaciones, como ya se mencionaba. Muy bien. A ver, más cosas. La parálisis, como dice el doctor, ¿no? Es más común y más severa cuando la infección se presenta en personas mayores, ¿no? Es lo que acababa de comentar. Si bien es cierto, la parálisis, estamos hablando de que la parálisis aguda que se daba en ese momento, se da más que todo por mecanismos que hoy en día, cuanto más adulto eres, las defensas están más consolidadas. Cuando más niño eres, las defensas como que están en constante aprendizaje. Entonces, esa situación lo protegía en parte al niño. Si bien es cierto, era más susceptible porque no tenía una defensa que identifique al virus, pero lo hacía más, le favorecía de que de repente las secuelas no eran tan severas. Distinto al adulto, que la defensa ya está instalada y cuando no estaba, no tenía la memoria de la vacunación, porque no se vacunó, porque no había vacuna, ¿sí? Si entraba el virus, como no detectaba, obviamente la respuesta inmune que se daba era mucho más severa. Entonces, es por eso que los adultos, jóvenes, mayores que tenían esta polio, eran eventos muy severos, parálisis flácida muy severa con compromiso respiratorio y es lo que lo mandaba básicamente a fallecer al paciente del problema respiratorio. Exacto. En los niños, más que todo, era la parálisis y la dificultad para hacer las actividades, pero hasta 10% de los niños tenían básicamente compromiso respiratorio. Entonces, eran los dos componentes que teníamos en lo que es la polio aguda, ¿no? Muy bien, ¿no? Y enseguida vamos a ver los tipos, ¿no? Porque hay como tres tipos. Pero primero, vamos a seguir escuchando a Gina Parker. Siempre he sido independiente, como les contaba hace un rato. Por más que mi familia es lo máximo, la adoro, siempre me ha gustado hacer mis cosas. Opté por ver la manera de ir e independiciar. Y lo logré. Fue difícil al comienzo, pero mi familia me apoyó. Amigos, por favor, cuando busquen un departamento, un cuarto, lo que sea, que tenga puertas grandes. Porque las sillas de ruedas en los departamentos modernos a veces no hay forma de poder entrar por la puerta. Entonces, este es un problema. Lo primero que miren, me encantó este lugar. Puertas grandes, ha abierto el espacio para que yo pueda transitar. No hay que pensar que la discapacidad nos va a arruinar la vida. Es parte de la vida la discapacidad. Personas que no tienen ninguna discapacidad pueden tenerla en algún momento de su vida. Puede ser permanente como pasajera. Pero lo importante es que la vida hay que desarrollarla. Se pasa rápido el tiempo. Tenemos talentos que tenemos que explorar. Y que debemos de cumplir metas en la vida. Para eso estamos. Para vivirla, para pasarla bien, para aprender y para luego enseñar. Y nosotros tenemos que ser el ejemplo para las personas con discapacidad. Para que justamente hay un cambio en este país tan lindo que se llama Perú. Y poder tener las facilidades como tienen otros países más adelantados. Así que, ya saben, tienen que lograr lo que ustedes desean. ¿Qué tal mensaje nos ha dejado? Eso. Un mensaje muy importante. Yo quisiera hacerles como un resumen qué es lo que se hace con un paciente con secuela de poliomielitis. Rehabilitación es un equipo multidisciplinario. Tenemos terapistas físicos, terapistas ocupacionales, terapistas respiratorios, terapistas de lenguaje. Muchas veces es más conocida la parte física. Pero no todo lo que demás se engloba. ¿Qué hacemos con un paciente con poliomielitis? Primero lo evaluamos, vemos qué grado de función tiene, tanto a nivel respiratorio, a nivel físico, ocupacional. Si es una persona que ya es adulta, qué tipo de trabajo tiene. La verdad que niños, muy pocos, lo que más tenemos ya por lo que se ha radicado a la polio son adultos. En la parte física vemos cómo vamos a potenciar la musculatura remanente. Entonces ahí venía lo que comenzamos hace un rato. ¿Qué tipo de ejercicio debo hacer? La idea es hacer un ejercicio que potencie la musculatura, pero no debe ser un ejercicio muy exigente. Porque al hacerlo muy exigente vamos a provocar dolores, molestias y más bien vamos a ir en detrimento de la función del paciente. Entonces, ¿qué es lo que nos marca la pauta? El que el paciente se entre algún tipo de dolor. Primero evaluamos al paciente en las primeras terapias y vemos qué tanto va respondiendo. Si vemos que un paciente logra hacer ejercicio, no le provoca dolor, vamos aumentando el número de repeticiones. Si es verdad, y la literatura dice que debemos utilizar un poco de resistencia, un poco de peso. Pero si yo le pongo mucho peso, el paciente no va a poder. Entonces, más que aumentar peso, lo que hacemos es aumentar el número de repeticiones. ¿Qué es lo que refiere la literatura que debemos indicar? Se debe indicar siquiera dos o tres veces por semana el ejercicio. Ahora, son pacientes que no solamente vamos a potenciar la musculatura, sino que muchos de ellos nos vienen con dolor. Dolor a nivel de la cintura escapular, dolor a nivel de cuello, dolor a nivel de cintura. Porque si yo no tengo fuerza en los miembros inferiores, tengo que forzar a nivel de la cintura para poder hacer mi desplazamiento. Entonces, muchos tienen contracturas musculares que tenemos que hacer relajar. La tendración respiratoria también tiene problemas en el cuello, ¿verdad? La tendración respiratoria, tengo que potenciar los músculos para la respiración, tengo que potenciar su diafragma. Eso enseñamos con pacientes de grupo de terapia respiratoria. En la parte física, básicamente, van al área de gimnasio. El poner un aparatito de corriente versus hacer ejercicio, ¿cuál nos trae mayor beneficio? Hacer ejercicio, ¿ok? Porque es algo integral. Nuestro corazón, nuestro pulmón, todo se va a ver beneficiado. Entonces, esa es la parte del ejercicio. Hay pacientes que ya han pasado años y por lo mismo que han tenido durante la niñez, una extremidad es más corta que la otra. Y muchos de ellos hacen escoliosis. Y escoliosis severas que incluso va a impedir la respiración. Se llega a tratamiento quirúrgico cuando estos son severos. Pero si no son severos, tenemos ayudas ortéticas. Podemos utilizar coset, podemos hacer ejercicios para fortalecer el tronco. En miembros inferiores también podemos utilizar, ustedes deben haber visto, soportes, soporte largos, zapatos especiales para que el pie no se le vaya en punta, para que el paciente pueda desplazar con mayor estabilidad sus miembros inferiores. Entonces, tenemos ayudas ortopédicas que nos van a servir para pararlo al paciente y pueda deambular, puede ir a su trabajo. Entonces, hay un abanico de posibilidades. Hay abanico. Incluso desde la parte de disfagia también trabajamos con terapia de lenguaje para que fortalezca la musculatura orofacial. Eso es importante que lo explique, ¿no? Pero tenemos que hacer una brevísima pausa para no cortarla y que si nos pueda explicar con todo el detalle que se merece el tema. Todavía nos queda más de hablar de la poliomielitis. Ya regresamos. Muy bien, seguimos con el programa. Decíamos que había tres tipos de poliomielitis. Vemos ahí la no paralítica, la paralítica y el síndrome pospomielítico. Y luego seguimos con la doctora que nos va a seguir comentando sobre las terapias de lenguaje. A ver, doctor. Sí, efectivamente, en las formas de la poliomielitis, en el momento que se daban, la no paralítica era la forma quizá la más frecuente. ¿Por qué? Porque me voy a mencionar que cuando entraba el virus, este entero virus, generaba una respuesta netamente, parecía una gripe común, ¿no? Malestar general, a veces diarreas, ¿sí? Dolor articular, dolor muscular. Y ahí nomás quedaba. Es la forma no paralítica. Y la persona quedaba sensibilizado, quedaba inmunizado contra la polio. Cuando esto pasaba a la forma paralítica, que era un porcentaje mucho menor, de 201 hacía eso. Hablamos de la forma paralítica, de las formas, básicamente, que debilidad progresiva, severa, y mimos inferiores, que progresaba, básicamente, y podría agarrar musculatura respiratoria. Y de la forma del síndrome pospolimilítico, es aquella persona que ha tenido polio, ¿sí? Y que por ove motivos, en el curso de la enfermedad, ya viendo las antigencias que la doctora ha mencionado, que no sea, pues, escoliosis, que no sea, de repente, una degeneración articular por la edad y ese tipo de cosas, vemos que, evidentemente, van, solo estaba, de repente, comprometido el miembro inferior o la pierna derecha. Y pasa la pierna izquierda, siendo, de repente, esta pierna izquierda la más fortalecida, la que más usa, y, evidentemente, y no tiene una edad, de repente, que la pueda comprometer, se va afectando. Y tiene características, es ahí donde la sospecha clínica es importante. Es ahí donde nos mandan, de repente, y el diagnóstico se hace clínicamente, pero nos apoyamos bastante de un procedimiento que se llama electromiografía, velocidad de condición nerviosa. Lo hacemos en el hospital, efectivamente, y hay un patrón característico que vemos en este procedimiento, que es, usamos, creo que hubo un reportaje anterior de, usando la electromiografía, le hicieron una, entonces, lo mismo, usan el electrode de aguja, y como el nervio está afectado por afectación de este virus, básicamente, no se ve nada, hay un silencio cuando se, eso es polio, y eso tiene esas características. Entonces, vemos que las formas no paralíticas eran las formas más frecuentes en ese periodo, las formas paralíticas eran las formas menos frecuentes, pero las más severas de repente, y decirme, pospolio, va a depender mucho de la sospecha, viendo las antigencias, que no sea por otra cosa, y haciendo un diagnóstico adecuado clínico y con procedimiento. Una vez que se ha hecho todo esto, van ya a lo que es el fortalecimiento y la terapia, que es la parte, creo que es el eje del tratamiento de esta persona, porque gran parte de la población, de repente, que nos escucha, estará pensando si en verdad existe un tratamiento cuando había un evento agudo, efectivamente no, no hubo una medicina, no hubo una terapia específica que ataque y mate al virus. El virus tiene un ciclo de vida, son estructuras muy complejas en ese contexto, por eso no hay algo que vaya directamente al virus. Tenían infección, teníamos que esperar que pase, y es por eso que había algunos que daban muy secuelados, y evidentemente se podía manejar de esa manera, y sintomáticamente nada más. Y todos, obviamente, toda la forma paralítica y la pospolio hay que determinarlo bien, porque estamos en un síndrome pospolio, a veces la terapia no va a ayudar. ¿Por qué? Puede entorpecer esta polio, porque hay cosas que no se conocen tanto, porque este virus ya no tiene nada que hacer, ya desapareció, porque siguen muriendo y si el proceso sigue progresando. Entonces, hay que, la sospecha es importante, si es el diagnóstico, si es el pospolio, hay antigencias, por ejemplo, la terapia no va en ese momento agudo, no va, porque puede entorpecer, empeorar, pero si no es eso, van a terapia física casi todos. Y ya la terapia física va a depender con los detalles que la doctora lo está mencionando. Así es, y rápidamente vamos a hacer un recuento, una recapitulación de todos los síntomas que nos han estado comentando los doctores. A ver, rigidez en cuello y espalda, dolor muscular y profundo, debilidad y fatiga, pérdida de reflejos, dificultad para respirar, o tragar. A ver, trastornos respiratorios relacionados con el sueño, como apnea del sueño, disminución de la tolerancia a las bajas temperaturas. Y tenemos aquí dos consultas, ¿no? Arturo, que llamó desde Arequipa, tiene 60 años y dice que le dio polio al año de edad. Fue operado y ha llevado terapias de rehabilitación en la clínica San Juan de Dios. Desde los 7 años puede caminar sin muletas. Actualmente tiene debilidad muscular en ambas piernas. ¿Qué recomendación le podrían dar? Bueno, para empezar, es una persona que ha tenido polio a temprana edad. Entonces, eso da a pensar de repente que las secuelas podrían ser un poquito manejables, en el contexto de que un periodo se ha estado manejando como tiene que ser, y algo ha pasado de repente que puede entorpecer. Hay que ver si no era parte de un síntoma de pospolio, que hay que ver cuánta debilidad tenga, y hay que hacer el diagnóstico, básicamente, electromiografía, de repente ayuda bastante ahí. Y si no es eso, pasar a terapia física, ¿no? La otra podría dar un progreso. Si es una persona que de pronto ya podía caminar, si o no ha hecho su vida normal, y de pronto, como él refiere, tiene disminución de fuerza, lo primero, como dice el autor, descartemos que sea un síndrome de pospolio. Si no lo es, hay que fortalecer, porque habíamos mencionado que conforme avanzamos en edad, nuestra musculatura no va a ser la misma que teníamos cuando éramos jóvenes. Descartando eso, empezamos a fortalecer la musculatura. Cada paciente es diferente, cada paciente es individual. Tenemos que evaluarlo cómo está, y en base a eso hacer el programa de rehabilitación. Que yo les diga, no, todos van a hacer repeticiones, 10 repeticiones y con tantos kilos de peso. No, no se puede hacer eso. Hay que evaluar al paciente, y como les decía, es un equipo que vamos a trabajar en rehabilitación. No es cuestión solamente de hacer ejercicio. Veíamos también en el reportaje que hicieron, la importancia de terapia ocupacional. Mandamos y terapia ocupacional va a inspeccionar las casas. Cómo es su habitación, cómo están las puertas, hay rampas, no hay rampas, hay luz, cómo está el baño, cómo va a ser para ingresar. Entonces, es importante que le demos todo el manejo de rehabilitación, y que tampoco nos centremos solamente en la parte de terapia física. Con el caso que estamos hablando, sí habría que evaluar al paciente, y ver, primero descartando el síndrome de pospolio, y luego ver cómo le vamos a ayudar al paciente en esa debilidad que él tiene. Muy bien. Y ya para finalizar, ¿cuándo era necesaria la terapia del lenguaje? Ah, la terapia del lenguaje, hay pacientes, no es mucho de la frecuencia, pero sí pueden presentar problemas de disfagio, dificultad para pasar los alimentos, por lo mismo que también se ven alterados los músculos. Nada, ahí lo que se hace es fortalecer la musculatura para que puedan digerir con mayor facilidad. Lo mismo que hacíamos con la terapia respiratoria, fortalecer los músculos que no han sido lesionados para que puedan respirar mejor y evitemos las infecciones. Muy bien. Y vamos con otra consulta. Cecilia, desde el INSEE. Mis nietos de 10 y 5 años no han sido vacunados, dice contra la polio. ¿Todavía se pueden vacunar? Claro que sí. Claro, estos programas son importantes. Para primero sensibilizarnos y hablar los temas como tienen que ser, porque hay que poner en manifiesto de que las vacunas son importantes. Es más, tiene una importancia grande porque protege al niño de ciertas infecciones que por la edad están susceptibles. Y es más, hay infecciones que pueden debilitar o pueden deteriorar tanto, y uno es la polio, entonces tiene que vacunarse. Si los tres niños no han tenido la vacuna, por favor, acudir a un centro de salud, valorarlo bien por el médico, en este caso el pediatra, y sí, podría recibir las vacunas tardíamente, pero las podría recibir. ¿Es una sola dosis? No, hay una y un refuerzo. Claro, hay que ver si los niños de 10 años, claro, podrían recibir una y ver el refuerzo en cuánto tiempo lo pueden hacer. Pero eso siempre va, lo más importante es acudir a un centro de salud, valorar al pediatra y ver básicamente si pueden tener acceso a la vacunación de los niños. Yo quisiera decir algo, la importancia de la prevención. Si yo estoy médico de rehabilitación, veo las secuelas, pero qué importante es prevenir para que no lleguen a secuelas y ver cómo los vamos a rehabilitar. La idea es que tengan su vacunación y evitemos todas estas complicaciones de estas secuelas, todo lo que acarrea, simplemente de no haber vacunado. Y hay que, creo que un solo un poquito, hay que poner en hincapié que el calendario de vacunación del MinSA en el Perú incluye la vacuna contra el polio. Que si bien es cierto, cuando hablamos de vacunación, si es gratuito, hablamos de vacunación, de repente pensamos que es vacuna, inyección, aguja. No, hay gotas, vuelvo a repetir, en zonas alejadas, lo coloca el personal, que no es médico, lo coloca, son gotas y el acceso creo que es abierto. Entonces hay que pensar que está en el candelario de vacunación y tenemos que hacer la contingencia de que evidentemente todos los niños, según el calendario de edad, deberían tener acceso a esto. Muy bien, ¿no? Ya lo sabes, Cecilia, de inmediato con tus nietos, al centro de salud para que le pongan la vacuna. Vamos con más consultas, doctores. A ver, aquí en el Facebook, Giovanna Torres, buenos días. Mi hijo no recibió la vacuna de refuerzo de la polio a los cuatro años. Tiene todas las vacunas anteriores, ahora tiene ocho. ¿Es posible vacunarlo a esta edad? Así es, como mencionamos anteriormente, el refuerzo, si bien es cierto, hay un periodo de refuerzo después de los tercer mes, tercer año más que todo, pero sí podría acudir a refuerzo, no hay ningún problema. Justamente por eso llaman refuerzo, ¿sí? Sí, refuerza lo que ya normalmente ya esperamos que tenga. Simplemente se usa eso básicamente para tener cero probabilidades de que le pueda dar. O sea, sí puede acudir. Puede acudir. Total tranquilidad. Sí, puede acudir. A ver, más consultas. Tania, ¿es posible que a un niño de más de cinco años con vacunas completas le dé poliomielitis? Bueno. ¿Complicado sabiendo que la enfermedad está erradicada? Claro, pero si ha recibido sus vacunas, está protegido, ¿sí o no? Entonces, el que vaya a tener la polio es muy, muy, muy improbable. Claro. Entonces, ya tiene ya esa ventaja de que tiene, tiene la vacuna. Claro, hay que entender. El virus entra, detecta que no tienes la vacuna y te da la polio. Por eso quería no ser polio. Pero si tiene cinco años, tiene las vacunas, hay probabilidad cero de que tenga poliomielitis. Nada, listo, más claro. Agua. Muy bien. Y ya vamos con la última, no antes de irnos a la pausa. Santiago, a ver, dice, quisiera saber qué diferencias respecto del efecto protector existen entre la vacuna aplicada por vía oral y la intramuscular. Y si es cierto que la vacuna oral puede producir polio. Ay, doctor, justo estamos conversando de eso, ¿no? Un tema muy, de repente, áspero en el contexto de que las vacunas en el periodo, eso lo hablan mucho los infectólogos, los pediatras cuando hablan de vacunas, tuvieron varias etapas. En el 54, vuelvo a repetir, estos investigadores trataron de sacar la vacuna como tal, pero para que llegue a una vacuna que sea adecuada para la población, ya han pasado muchos periodos previos, se veían antiguamente, no ahora, por favor, señor, señora, no ahora, antiguamente, más de 50 años atrás, que algunos pacientes que usaban la vacuna, hacían polio posvacunal, no es de ahora, antiguamente. Entonces, así se fueron reforzando y mejorando las vacunas. Entonces, hoy en día hay una forma oral y una forma también intramuscular, que tiene también ciertas situaciones específicas. Cuando se va a aplicar la vacuna contra la polio, hay que ver si el niño, de repente, una antigencia, si hay que ver si el niño es de una paciente, una madre VIH. En ellos no se puede poner cierto tipo de vacunas, por ejemplo, virus atenuados. Entonces, eso lo valora quién? El pediatra. Entonces, si va a poner, si el niño es completamente sanito, no tiene ninguna complicación ni nada, van a las vacunas en gotas. Pero si el niño tiene ciertas dificultades, podría ir a otro tipo de vacuna que menciona ahí el señor. Entonces, eso lo valora bien el pediatra en la consulta, en el establecimiento de salud o en donde en el establecimiento que lo estén viendo al niño. Muy bien. Buena respuesta, doctor. Nos vamos a la última pausa, porque ya se nos acaba el programa. Ya regresamos. Bueno, con los doctores no estamos comentando la importancia de la vacunación y decíamos, a pesar de que esta enfermedad ya está radicada, los niños deben vacunarse y además esta vacuna contra la polio está incluida en el calendario de vacunación. Pero tenemos más información sobre este tema y sobre las vacunas en general que vamos a ver a continuación en un informe. Una de las obligaciones más importantes de los padres cuando nacen sus hijos es la aplicación de vacunas en las etapas tempranas de la vida, como las vacunas de los dos meses, que fortalecen el organismo de nuestros hijos para que se defiendan y protejan de posibles enfermedades. Lo mejor que ustedes pueden hacer por sus niños padres de familia es vacunarlos. Las vacunas se deben aplicar todas el mismo día. Y tenemos que la penta está constituida por dipteria, contra la dipteria, contra la pertussis o troz convulsiva, contra el tétano, contra la hepatitis B, que ya sería su segunda dosis, y contra el hemophilus influenza, que es una enfermedad que produce problemas a nivel cerebral, como pudiera ser meningitis o pudiera producir neumonías. Además, está la polio intramuscular, que se coloca la primera dosis, el neumococo, que es una vacuna que va a proteger contra las neumonías causadas por este germen, y la derrotavirus, que es una enfermedad que produce diarreas y que lo que se da es por vía oral y va a proteger contra este germen. Las vacunas se aplican en las piernas. Una se aplica en un lado, otra se aplica en otro lado, y pudiéndose aplicar dos en una misma pierna. La siguiente vacunación es a los cuatro meses, donde se le va a volver a poner otra penta, donde se le va a volver a colocar otra polio intramuscular, otra rotavirus y otro neumococo. La recomendación es que los padres de familia lleven a sus niños a vacunarse, y siempre lleven su carnet de vacunación para que ahí se apunten las vacunas y para que vean que están al día. Acuérdense que la vacuna es un derecho para todos los niños, y son gratis. Ya lo sabe, padre de familia, tiene que estar atento a la vacuna de su bebé, porque vacunar a tu hijo es esencial para su salud. Muy bien, agradecemos al Ministerio de Salud por este informe, y ya para que quede claro, atención con este cuadro. A ver, la vacuna contra la poliomielitis es segura y eficaz, protege a tu hijo de una enfermedad potencialmente grave, evita que tu hijo pueda tener parálisis de por vida. Así que nada de temor a las vacunas y nada de esas corrientes contra vacunas. Hay que entender que está erradicada, justamente por la vacuna. Ajá, muy bien. A ver, antes de irnos ya, las últimas consultas. Mercedes de La Molina. Mi nieta de 12 años no ha sido vacunada contra la poliomielitis y actualmente tiene debilidad muscular en brazos y piernas. ¿Todavía se puede vacunar y con qué especialista debo llevarla? Dato importante. Hay que ver si la niña tuvo todas las vacunas, no tuvo la vacuna. Si no tuvo ninguna vacuna, lo más importante es acudir a un establecimiento para valorar si esa debilidad tiene características de las que estamos hablando o puede ser otra cosa. Entonces, lo más importante es acudir y ver si estamos frente a eso o no. Básicamente, si tiene debilidad hay que ver hasta qué grado tiene, si es en los superiores, cómo se ha instalado, qué gravedad tiene esta. Y en el examen clínico vamos a ver si hay reflejos, no hay reflejos, si hay hipertonía, hipotonía. Dependiendo de lo que tengamos, hay que valorar bien. Lo más importante es valorar primero a esa paciente y después hablar si de repente puede ser que reciba la vacunación, siempre y cuando uno tenga el evento agudo. ¿Y los especialistas? Pues el neurólogo. Sí, acudir al neurólogo. Primero, médico internista. Médico internista, sí. En cualquier médico general podría evaluar a la paciente si está sospechando, lo mínimo ya lo derivará a un especialista, a un hospital de mayor complejidad. Ahora, por ejemplo, algún adulto que viaje a algún país en donde todavía existe la enfermedad, ¿podría vacunarse? A ver, la vacuna se da justamente para que tenga memoria, el cuerpo tenga memoria a este proceso. Si va a Afganistán, va a Irán, donde obviamente la enfermedad es prevalente en esos sitios. La susceptibilidad aumenta, ¿no? Pero si está, si tiene la vacuna, disminuye el riesgo, ¿no? Entonces no es de que voy a viajar de repente afuera y tengo que vacunarme ya. No, si tuviste la vacuna, eso lo protege hasta más o menos 10, 15 años, se dice la literatura, pero hay que ver básicamente de qué situación estamos, ¿no? Pero como viaja y tiene la vacuna, está protegido hasta cierto punto. Pero acordémonos que está erradicada a nivel mundial. Solamente son unos cuantos países que estamos hablando de Afganistán, Irán, Nigeria, que son los que tienen la enfermedad. En el resto del mundo está erradicada. Entonces no hay que tener temor que porque voy a viajar, voy a adquirir, no. Y lo bueno es que nuestro esquema de vacunación ya hemos sido vacunados y es que hemos completado con nuestro esquema de vacunación. Solamente reforzar, ¿por qué está prevalente en estos sitios? Porque los sistemas sanitarios son pobres y pocos, en verdad, en donde la vacuna, la gran parte de la gente no tiene acceso a la vacunación y esto hace que los niños sean susceptibles y los adultos también sean susceptibles. En estos sitios por eso no se ha erradicado. Las poblaciones, las Américas, por ejemplo, erradicaron este proceso. ¿Por qué? Porque grandes tenían acceso a la vacuna, se dio la vacuna y hoy en día es parte del calendario. Por eso se erradicó. Si el niño no tiene la vacuna, un niño peruano no tiene la vacuna, el riesgo está, porque estos virus están en el día a día. Eso hay que entenderlo bien. Muy bien, y ya para cerrar el programa, las conclusiones finales. Yo diría dos. Que es importantísimo la prevención, la vacunación. Y los segundos, si ya tenemos la secuela de la polio, tenemos que tener una buena evaluación para poder ver qué tipo de rehabilitación debo tener para funcionar lo mejor posible. No quiere decir que el paciente va a estar todo el tiempo en rehabilitación, en terapia física. No. Hay momentos, hay pautas. Un paciente tranquilamente puede hacer su vida diaria y hacer sus ejercicios incluso en casa, habiendo visto qué es lo que le va a beneficiar al paciente y también viendo qué ayudas va a tener ortopédicas para poder funcionar. Con sus indicaciones. Sí. En la parte neurológica, netamente, como hablando también de prevención. Señor, señora, por favor, que el niño tenga acceso a la vacunación. Es la mejor manera de prevenir. Y si bien tenemos un paciente con polio, acudir a la consulta si en caso de repente están viendo si la sintomatología empeora, si tienen nuevos síntomas. Acudir a la consulta primeramente, antes de tomar una decisión. Acudir a la consulta si en caso los problemas van incrementándose. Muy bien. El doctor Miguel Villavicencio y Karina Artica, muchísimas gracias por haber estado en el programa y hemos conocido más sobre la poliomielitis. La polio, ¿no? Pero ahora ya saben qué es poliomielitis. Muy bien. Mañana, más Junta América. Nos reencontramos a las 9 en punto. Que tengan buen día y sigan disfrutando de la programación de TV Perú. Chao. Chao.